Amigos del Youtube, nuevamente aquí estamos haciendo este video para mostrarles como podemos hacer que una alberca de tal agua bien puerca, bien mugrosa, la podamos limpiar y que quede bien limpia, miren. Aquí veanla como está, bien verde, bien mugrosa, les voy a enseñar los pasos que tenemos que hacer para poder hacer que se limpie. Una de las cosas es limpiar los filtros, miren vean, como están de mugrosa, esta alberca ya se ve que tenía meses sin que le hicieran mantenimiento, o semana, vean. Vean como está de mugrosa, y miren como quedan, una vez que se limpian, aquí está limpiando, miren. Una manguera y una boquilla de esas de la manguera, que la aviente como a presión, podemos limpiarlo. Ya una vez que limpiemos los filtros, se van a instalar para atrás. En cada lugar, este sedazo también se tiene que limpiar, vean nomás, toda la basura que se le sacó. Y miren, ahí como va quedando el depósito de los filtros. Eso sí les digo, cuando quiten la tapadera esta, tienen que quitarla con cuidado. Este, primero sacarle la presión, y luego quitarla, porque si no les va a explotar. Aquí les dice, y pueden sufrir unos daños severos. Entonces, ya después que le hacemos esto, les vamos a indicar que y que es lo que hay que echarle aquí a la alberca, para que se esclarezca el agua, que se ponga bien clarita y limpia. Ya les mostraremos adelante. Miren amigos, entonces, para en este caso, utilizamos estas bolsas de este polvo. Este lo hace extra, azul agua. Mata las bacterias, controla lo verde, lo negro del agua. Bueno, en fin, se las pone bien claritita. Y reduce el olor del cloro. Varios funcionamientos trae, pero aquí lo más importante es que esta nos va a ayudar a que el agua se ponga bien clara. Le vamos a poner esta, y unas tabletas estas. Estas tabletas de cloro. Le vamos a poner tres. En este, miren. Este no crean que es un platillo volador, no. Este es un recipiente para echar las tabletas ahí. Y se las vamos a echar y lo vamos a meter al agua. Este va a andar ahí, nadando entre el agua. Y una vez que le echemos el polvo este, le pongamos las tabletas. Tenemos que dejar que esté trabajando por unas ocho horas la bomba del agua para que esté circulando y atrape todas las impurezas que hay ahí. Las basuritas pequeñas, miren. Las basuras grandes ya se las sacamos. Pero ahorita quedan las basuras pequeñas. Entonces que saque todo eso, más todo lo verde. Y el agua se nos va a poner bien clarita. Vean ahorita cómo está. Y se las voy a mostrar más adelante. Una vez que ya esto esté clarito y listo para echarnos un chapuzón aquí. Esa es la forma de que podemos hacer de... Ay, y otra de las cosas es cepillarle en las paredes y en el piso, en la alberca. Para que se remueva todo lo que está pegado, todo lo verde de la alberca. Entonces, todo eso y ya los filtros nos va a atrapar mucho de eso. Más aparte, el cloro ese va a matar la bacteria y todo eso. Y nos va a quedar muy limpio. Que ya se las voy a mostrar más adelante, ya que está limpia. O ya que se vaya limpiando. Para que vayan viendo ustedes, cómo va a ir quedando el trabajo. Ya se las mostraré. Miren, aquí ya la llevamos ya. Más limpia el agua, vean. Más clarita. Vamos a la mostrar más adelante. Ya que esté más clarita. Miren amigos. Aquí ya la tenemos ya prácticamente limpia. Ya nomás le falta una cepilladita allá abajo. Y aspirarla. Y listo. Pero vean, ya nomás la claridad del agua. Ven, todo eso es lo que se asentó. Eso nomás le vamos a dar una cepilladita. Y listo, va a estar esto. Así es como pueden limpiar una alberca. O agarrarse un trabajito. Hacer un trabajito de limpiar albercas y de volar. Con estos secretos, rápido lo van a hacer. Les voy a ir ya nomás una cepilladita. Se aspira. Y esto va a quedar completamente limpia. La clara. Bueno amigos. Espero que mi video les haya gustado. Si les gustó el video, ponganle ahí que les gustó el video. Inscríbanse en mi canal. Recuerden mi Facebook es Ciencia de Felipe. Y activen la campanita de notificaciones. Para cada vez que suba un video, les llegue. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.